Mujeres internas del Cerezo celebran el Día de la Mujer y reconocen que la situación al interior en comparación con los hombres está en desventaja, pues va de la mano con el machismo que impera en el país. En entrevista con algunas de las internas mencionaron que ellas tienen que acreditar y demostrar que sus parejas son sus esposos o que vivieron en unión libre durante muchos años, caso contrario de los hombres que son visitados por sus esposas y novias. Así mismo aseguraron que como mujer tienen que trabajar en el interior del Cerezo para continuar manteniendo a sus familias, inclusive muchas de ellas venden sus artesanías como son manteles, servilletas, cojines, todo embordado en listón, entre otras manualidades. Bueno, acá en el centro de esta rehabilitación nos enseñan a hacer todo tipo de cosas, como mis compañeras están haciendo ellas, una está haciendo bordado de listón, la otra está haciendo pulseras, la otra hizo unos cojines y hizo unos servilleteros. Y pues yo estoy aprendiendo a este, a lo que es la, este, cultura, ahora sí, este cortico afección. Pues yo ahí afuera me, que estaba de que era una persona muy, ahora sí, como quien dice, no sabía si es el Día de la Mujer ni nada de eso, porque pues yo viví una vida muy diferente, ¿no? Pero sin embargo acá nos enseñaron que celebra el Día de la Mujer, incluso nos lo celebraron a nosotros, estamos muy agradecidos por el, por el, los de trabajo social que nos dieron, pues esa, ahora sí como quien dice, esa ayuda y nos vinieron a regalar algo. Muchos son los motivos por los que las mujeres se encuentran dentro de este cerezo, sin embargo, todas ellas coinciden en algo, tienen la intención de salir, rehabilitarse y volver a ser parte de la sociedad, de este mundo de mujeres para continuar al cuidado de sus hijos, informó para puntual, Jessica Ayala.